mira el pinche hindú ya está abriendo otra seven food mart aquí en el everglades hijo de su pinche madre no mames ve este es el resultado de todos esos tacos de que vendió a dólar con todos los tacos que vendió a dólar está abriendo otro más que este va haciendo el tercero aquí en naples miran la miran la encalladita se lo tenía el pinche en la jayote condenado harí krishna mira ahí está otros se ven formar aquí en el everglades y te la tenía bien pero bien 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 hermano nada más todo nuevo con bastante parqueo pues que dios me lo bendiga mi hijo